¡Buenos días! Continuamos con más del programa de la mañana de este lunes Y hoy vamos a platicar de algo Lamentablemente las estadísticas Ayer específicamente miraba un programa Donde hablaban acerca del divorcio Y como esto cala, merma, destruye, afecta El autoestima, la seguridad, el crecer Cuando los padres no toman las posturas correctas y adecuadas con los hijos Hoy vamos a platicar con la licenciada Elliot Blanco Valverde Ella es psicóloga y también fisioterapeuta profesional Para hablar un poquito acerca de lo que es esta situación Que también nuestro país no queda exento Y que lamentablemente muchas veces hemos visto noticias muy trágicas Donde hogares quedan destruidos por las situaciones de un femicidio Femicidio o por las situaciones también de lo que puede haber un abuso Buenos días, un gusto y un placer que esté por acá Bienvenida Buenos días Es un gusto nuevamente estar acá Como mencionabas Que es un trauma para los niños Porque lo que normalmente pensamos Cuando estamos niños en ciertas edades Es que el hogar y la familia es para siempre No se imaginen ellos que papá y mamá se van a separar Entonces comienzan ellos sus conflictos Conflictos internos Y dependiendo de las edades van a las afectaciones Por ejemplo, hay separaciones Dos tipos de separaciones El separación cuando la pareja tiene sus problemas Y vienen acarriándole años con años Y no explotan o como decimos no explotan O no lo dicen delante de los niños Y no lo meten a los niños Pero también está la pareja conflictiva Que sus conflictos incluyen al niño Esa pareja que incluyen a los niños Los niños tienden a sentirse culpables Culpables por la separación Que por mí se separó mi mamá Y también van de qué edad En las primeras edades Antes de los nueve años Los niños tienden a ser más conscientes Y ellos como no Ellos más fantasiosos Ellos hacen preguntas por ejemplo Como ellos no te van a juzgar Ni ellos se van a sentir culpables Por la separación Pero ellos comienzan a preguntarse Ya cuando tienen unos cinco años Mi mamá y papá van a estar juntos Como una fantasía Porque ellos les encuentro Y ven las familias juntas y felices Que son de dos Ya cuando de nueve años a adelante Entre doce años Los niños es donde sienten A sentir responsabilidades entre ellos mismos Ya saben que los papás y la mamá Se pelearon Pero no es culpa de ellos Se separaron Porque no había competitividad No había amor En el hogar Ve que interesante lo que estás mencionando Y también decías Que hay como dos etapas En los niños De la etapa de mucha fantasía De muchos sueños Anhelos Y también Esa parte muy ingenua O una parte también Que hace que ellos Tengan esa Óptica De ver siempre Algo perfecto O algo bonito Y decías De que después de los once Doce Pues ya analizan mejor Ya entienden Ya comprenden Pero en ambos casos Siempre va a haber secuelas Pues en ambos casos Hay El divorcio en las parejas Crea una causa La causa no Y o los puede volver inseguros O los puede volver Niños retraídos O ya En su etapa adulta El no tener una confianza De tener una relación El no quererse casar Por no repetir un patrón Por ver Estas circunstancias Que ya decías vos Hogares disfuncionales De violencia O también situaciones En las cuales Pues no miraron Un acompañamiento Alguien que le enseñaron La falta de un padre O la falta de una madre Porque es diferente Que haya fallecido Por una enfermedad Pero cuando se distancian O se divorcian Muchos niños Ayer por ejemplo El programa que estaba viendo En encuestas que hacían Muchos tenían Ese vacío Porque no tuvieron Un padre Que les ayudara A aprender A andar en bicicleta O una mamá Que les hablara De la primera menstruación Todos estos factores Que afectan Desde la niñez Y en la adolescencia Porque también Son diferentes etapas Una Y aunque no lo crean A un ya adulto También pueden haber Para que se separen Igual hijos también adultos Ya Y pueden todavía Sentirse cuerdas Así es Vos decías De que esto trae Bastantes consecuencias Así es ¿Se manifiestan De un solo O hay un plazo Psicológicamente Hablando De que ya comienzan Rebeldía Intolerancia ¿Cuáles son Estas manifestaciones? Bueno Inmediatamente Inmediatamente Los niños Traen sus consecuencias Porque recordá Que es una separación Un lazo familiar Se están separando Están comenzando Caminos distintos O sea Ellos están acostumbrados A estar en un hogar Y ellos comienzan ¿Cuáles pueden ser Las consecuencias? Inseguridad Inseguridad Un vacío emocional Un temor de ello De decir Mi papá o mi mamá Ya no me quiere Porque Lo que normalmente se hace El niño elige A una persona Para irse con él Y viene La otra parte Ya comienza A tener distanciamiento Y provoca consecuencias También en los sentimientos Que es la ansiedad La culpa Y la tristeza Aparte de eso En el colegio Afecta muchísimo Afecta muchísimo En el lado del colegio Porque Ahí donde comienza La estabilidad social De los niños La inseguridad También Es muy importante Esto es para los padres No comentarle A los profesores Sobre los problemas De ellos Sin antes consultarle A los niños Tienen que preguntarle Sentarse Agar un espacio Con los niños Y decirle Mira amor Estoy separado Con tu papá ¿Quieres que en la escuela Se dé cuenta la profesora O no? Hay que pedirle consejo A los niños Porque ellos también Pueden hablar Porque suele suceder Que si los niños No quieren que se dé cuenta En el colegio Ellos tendrán Sus motivos Emocionales Y también Por otra parte Si el niño Acepta Es muy importante Que la profesora Esté atento A lo que el niño Está sintiendo Porque puede ser Un aislamiento social Pongamos que el niño Era bastante sociable Y de repente Ya comienza A retraerse A estar triste A salir mal en clase Exactamente También este Tenemos mucho Mucho que ver Los padres De las formas Que nosotros hablamos Ya hablando De los padres Que no deben hacer Para evitar Esas consecuencias Por ejemplo Muchas veces Lo que comentan Los padres Es hablarle mal De los niños Hablarle mal A los niños Sobre la otra pareja Por ejemplo Tu mamá Hizo esto Que estaba mal Con quien salió Tu mamá Con quien estuvo Tu papá Y viceversa La mamá Que está haciendo Tu papá Con cuantas veces Sale Con cuantas veces Habla Y eso no se debe hacer Es un error De nosotros Los padres Cuando estamos separados Cometer ese error Vos decías Ahorita Esta parte Es muy interesante Porque En los términos Sociales Actuales Se dice Una separación Tóxica O una separación En buenos términos Las dos son las mismas Aunque sean Distintas formas Igual un niño Va a tener Secuelas Y circunstancias Que van a Pero 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 Se refleja Diferentes Vos lo decías Ahorita Cuando los padres Intoxican a los hijos Con palabras No correctas Hacia la pareja Hacia la persona Que está Y esto Hace viceversa O cuando ya Su mamá O su papá Tienen una nueva pareja También es un gran conflicto Y los niños Se ven perjudicados Porque son ese Va y ven De información Va y ven De circunstancias Y son los más dañados Exactamente Y sabíamos que Los niños Pueden ellos Para estabilitarse O adaptarse A esa situación De la separación De los padres Son dos años Como mínimo Dos años Que ellos Ya aceptan Mi papá y mi mamá Ya se separaron Ya no hay otra solución Aunque tengan otra pareja Por eso También eso depende De los De los papás Porque incluso Hay personas Que están separadas Y todavía Siguen metiendo A los hijos En conflicto Ahí mismo En conflicto Peleando Entonces dicen los niños Estoy en mi casa Pelea Y estoy en la casa Afuera también Entonces los niños Comienzan a su confusión mental Y donde comienzan A tener Inestabilidad física Y mental Y emocional también Y el no actuar De la manera correcta De tratar de ayudarles Es cierto Ya ustedes ya no están juntos Pero van a ser siempre los padres Exactamente Tienen que actuar De una manera más adecuada Que también se da Cuando estos padres Pues de forma Muy Educada Adecuada Pues hacen un ambiente En el cual sea Lo principal Los hijos Y también Hay otros padres Que se divorcian Y ya no se vuelven A juntar con nadie Entonces Ellos pues prefieren Estar solos Y se enfocan En ser padres De ese niño O de esa niña Aunque no vivan juntos Aunque no estén juntos Porque prefieren Evitar circunstancias Que pudieron vivir Como pareja Pero están enfocados En la crianza Y evitar estas circunstancias Es muy interesante Lo que nos estás mencionando Porque obviamente vemos De que en nuestra sociedad Hay diferentes formas De que puede darse esto Pero lo principal Es cuidar El crecer Los emociones Los sentimientos Y la parte mental De los hijos Así es Yo también recomiendo Muchísimo a los padres Cada vez Cuando ellos se van a separar Nunca hablen Cada quien individual Con sus niños Tomen su tiempo Ellos dos Como adultos que son Y conversen ¿Qué es lo que le van a decir A los niños? Porque a los niños No se les tiene que mentir Pero se les tiene que explicar Que por qué se separaron Sin darle mucho detalle Por ejemplo Les pueden decir Mira hijo Mamá y papá Peleamos mucho No tenemos una Coordinación En ese X motivo Y les puede decir Mamá y papá Se van a dar un tiempo No decirle al niño Y explicarle Que no es por su culpa No pudimos tener Una relación Pero que él Siempre lo vamos a amar Siempre Y compartir tiempo No mentirle a los niños Cuando ellos Este Le prometen Por ejemplo Cuando están divorciados Le dicen No voy a llegar A salir un día contigo Y el papá no llega Entonces no hay que mentirle A los niños Porque proporciona Más inseguridad Así es Y me gustaba Lo que decía Que hay personas Que se separan Y nunca vuelven A tener una pareja Pero está la otra persona Que también Si la mamá no consigue Una pareja El papá anda Con una y con otra Entonces O viceversa Y eso también Le causa al niño Estrés Le causa estrés Y yo siempre recomiendo Es bueno Volver a formar Una familia Volver a formar Una familia O sea Estamos en un círculo Donde la mamá También tiene sentimiento Y el papá Así es Sí Pero no andar de árbol En árbol Eso sí Estabilizarse Estabilizarse Estimada Eliet ¿Cómo te pueden conseguir Nuestros amigos Estabilizarse? Bueno Estamos Yo atiendo En clínica Mi contacto es 8591 6973 Ahí pueden Entonces hacer cita Y llamarte Y perfectamente Usted tener Toda una asesoría O también Un seguimiento De alguna situación Que usted esté viviendo Como padres Como con sus hijos O una etapa de divorcio Que mejor con especialistas En la materia Nos vamos a una pausa Venimos con más del programa Gracias Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni